Galaxia TV La imagen que se proyecta Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes Una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre Hoy es jueves, sigue avanzando Estamos a 27 del mes de junio Del año 2019 Muchas cosas interesantes Vamos a tratar con todos ustedes En este su espacio, el Turno Libre del día de hoy Tengo que dar otro pésame hoy Ah, no me diga No me diga que es Rojas Ah, bueno, ahora sí Sí, de unos amigos, de unos vecinos Ahí nos dio en la madrugada de hoy Rodolfo Velasque Para nuestro amigo Robert José Luis, para Eddie Para Yasmin Nuestro más sentido pésame Desde este espacio El Turno Libre del día de hoy Creo que la van a velar En la funeraria En Moca ¿Qué edad tenía? 87 años Ah, bueno Le faltaban como 3 años Para la... O sea, lo ideal es Durar 90, 90 y algo 91, 92 Porque ese es el... Aunque con la calidad de vida de ahora Sí Lo más en 60, don Rubén Pero honestamente... Pero la de esa época Y donde a esta época, bueno Bueno, yo aspiro a los 90 Perdóneme que sea tan... Una aspiración esa Buen bateo Discúlpeme que sea tan optimista Pero por ejemplo, mi abuela... Hay que ser, hay que ser Mi abuela duró 96 Y mi familia... Bueno, mi abuelo murió al 86 De un accidente Pero estaban como un atleta En sus mejores condiciones Así que... Bueno, saludar a toda la gente Hoy es jueves 27 Del mes de junio 2019 Así es Saludar a toda la gente Que da seguimiento a este programa En el día de hoy, como siempre Vamos a tener un programa completo Con informaciones nacionales, internacionales Temas de la vida cotidiana Y temas económicos, sociales Así es que... Vale la pena Mantenerse ahí En turno libre En el día de hoy Le prometemos un programa completo Hemos trabajado para hacer un programa De calidad Para la gente de este programa Que se lo merece Así es Así es Miedo Rubén Bueno Mucho calor Sigue la calor azotando Mucho calor Ayer cayendo una llovizna Ligera Sí Pero en muchos lugares Sí Una llovizna Que para uno fue una... Refrescó un poquito Sí, refrescó Para otros fue una tragedia Porque hubieron sectores aquí Que se inundaron Aquí hay un problema grave Un problema pluvial En Santiago Que las autoridades Nadie pone atención Ni el gobierno central Ni la alcaldía Ni nadie Pero estamos en un grave problema Aquí En la ciudad De Santiago Con el problema pluvial Aquí una llovizna Se inunda todo Pero... Es un problema Que habrá que resolver Aquí don Rubén Pero a pesar de que Todo se inunda Y al ratito Está todo sed Como que corre Tiene mucha Velocidad Las aguas aquí Precisamente por la... Es un desclive Por la depredación Que ha habido La depredación Pero más adelante Vamos a presentar el sed La situación En que se presentó En el día de ayer Algunas zonas Inundadas Inundadas Bueno Rubén Hay que empezar Con el tema obligado El congreso Nos tienen a jugo Esta semana Desde el lunes Están las acciones En el congreso Todos los días Acciones Así es Y bueno Mucha gente Ha hecho muchos Comentarios Muchos dicen Bueno De que Que se asombran A todos Que han ido Al congreso Casi siempre Lo han esperado Y han estado Militarizados En el congreso Eso no es de ahora Cuando los médicos Cuando los profesores Cuando las mujeres Con el asunto Han estado siempre Haciendo este tipo De acciones Y represiones Y también Pero no es que Nos estamos justificando Cuidado Si ustedes Malinterpretan No de ninguna manera Entendemos que es Una violación A la democracia Y que Así es Y que Entendemos que Todo el mundo Tiene su derecho A la protesta Así es Pero también Entendemos que Aquellos que tienen Derecho a la protesta No son aquellos Que tienen moral Para protestar Así es Cierto es Bueno No pueden haber De que Bueno Una gente Que se ha manejado Bastante mal En el congreso Que vayan ahora A protestar Ellos mismos Bueno Es una lucha Entre danilista Y leonelista Por quien ocupa Mejor El espacio De poder Y lo que está En juego Es la candidatura Del PLD Mucha gente Se ha sumado Ahí Pero en esta Conyuntura Eso es lo que Determina Ahí se han convertido No es cierto Que los leonelistas Sean abanderados De la democracia Ni de la constitución Nada de eso Todo eso Son un subterfugio Para ellos Tratar de De ocupar Los espacios O sea Hacer presión Para mantenerse Ahí Bueno Las manifestaciones Se fortalecen Ahí tenemos Señor director La última manifestación En el corte 16 Que tenemos Sobre la concentración Vamos a ver Para que ustedes vean Cómo va la cosa Ahí alrededor Del Congreso Nacional Así es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, ahí viene la banda! ¿Qué tenemos, señores? Sin embargo, el Frente Amplio de Lucha Popular, que bueno... No, no de Lucha Popular, no es el falso. Ah, no, no, es el Frente Amplio. Sí, político. Es el Frente Amplio, el Partido Frente Amplio. Exactamente. Que bueno, no sabemos en esta coyuntura específica... No se sabe cuál es uno y cuál es otro, pero esto es de lucha política. Sí, el Partido Frente Amplio estuvo ahí. Ahí tenemos el corte 4, señor director, donde no lo dejaron entrar al Congreso tampoco. Como era de esperarse, porque ellos no... Si no dejan entrar a Lleone, no van a dejar entrar a los de Frente Amplio. Sí, vamos a ver, señor director, ahí las declaraciones del secretario general del Frente Amplio, retituyo, que tuvo ahí el día de hoy. ¿Está va a entrar a la fuerza? No, nosotros no vamos a subvertir el orden público. Quien quiere subvertir el orden público es lo que están propiciando romper el pacto de la nación que se llama la Constitución de la República. Esos son los que están provocando subvertir el orden público. Nosotros no somos provocadores. Nosotros somos gente de paz que estamos reguardando el principal atributo de este país que se llama su Constitución. Porque la Constitución es el pacto de la nación. Es el pacto de todos los dominicanos. El que nos rige a todos con igual de derechos. Y como somos un Estado social y democrático de derechos, nosotros tenemos que ejercer ese Estado democrático y social de derechos. Entonces, quien está subvertir el orden es quien le tiene el orden a ellos. Lo que lo mandaron aquí a provocar, porque nosotros tenemos cinco miércoles, viniendo todos los miércoles aquí y no se ha hecho un solo acto de violencia. Uno solo, porque nosotros somos gente de paz. Nosotros necesitamos guardar la seguridad de este país. Y esa conducta de subordinación de ustedes a una orden que a toda luz se ringe con la Constitución, que riñe con nuestro Estado social y democrático de derechos, lo que evidencia y manifiesta el escaso y miserable progreso democrático e institucional de la República Dominicana. La actitud que ha tomado el gobierno de crear prácticamente un Estado de sitio en lo que es toda esta zona relacionada con lo que es el Congreso Nacional, donde no hay forma de caminar hasta pie, le da dificultades a uno de movilizarse en este lugar. Y eso a mí me ha sorprendido. Y lo que demuestra es que el presidente de la República se quitó el vestido de demócrata que tenía y ya ha demostrado que es una persona que ha llegado a un nivel de perversidad tan grande que es capaz de cualquier cosa contar, de quedarse en el poder. Ahí tenemos, ahí tenemos lo que pasó en el Congreso. Pero también, antes que usted diga, discúlpeme, hubo una manifestación anoche con el encendido de vela, señor director, en Moca, el corte 6, señor director, que le sigue, donde los grupos, incluyendo los peregrinos, el Frente Amplio, ahí sí, el Frente Amplio de Lucha Popular, el FALCO, y otros grupos más, FLU, el FLI, bueno, diferentes grupos estuvieron ahí. Los círculos Amelio Silva. También estuvieron ahí, que no lo dejaron entrar a una plaza, la plaza 26 de julio. 26 de julio, así es. Adelante. No tenemos miedo a la dictadura. 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 Estaban, ahí estuvieron manifestándose. No tienen miedo a la dictadura. No, no. Pero hay que tenerle miedo a la dictadura, porque las dictaduras sí que son genocidas. Sí, ahí estuvieron. No es represivo nada más, son genocidas. Genocidas. Llegan hasta el crimen, y el crimen masivo. Sí, no, no, ahí ellos llegan. Por eso, no es que no tenerle miedo. Yo creo que no, lo que hay que ser valiente para enfrentar a aquellos que quieren implantar dictaduras. Pero mire, don Rubén, la dictadura no es nada más de un, no es de un grupito, no es de un grupo en particular. La dictadura es del modelo. La dictadura es del sistema. Este sistema es dictatorial, este sistema es represivo. Excluyente, sí. Este sistema es excluyente. Sí, eso es todo. Entonces, por eso, la democracia, aunque dice, llama, este sistema quiere pintarse de demócrata, aunque se llame como se llame, no son, no hay, no existe la democracia. Lo que la democracia que ellos quieren es que le, es la permisibilidad del abuso, del abuso del poder, don Rubén, del abuso del poder económico, del poder político, del poder social. Pero mire, tanto es así que ahora quieren decir que el derecho de la reelección es un derecho social, un derecho humano. Un derecho humano, sí. Fundamental. Como lo dicen los juristas. Es un derecho fundamental. Y si lo dicen, sobre todo, bueno, porque ellos estaban hablando de la constitución. Pero la ONU ya dijo que no, que eso no es un derecho, el secretario general dice que eso no es un derecho fundamental, que eso no es un derecho de la reelección. Y eso que lo están reclamando también saben que no. Y eso que están reclamando hoy son los primeros violadores de esos derechos, son los primeros violadores de las leyes, de esas leyes que están puestas ahí, que están hechas ahí, que las han elaborado ellos y que las violentan ellos. Entonces, de eso es que se trata. Aquí tenemos un sistema, como usted decía bien claro, de exclusión social, política, económica. Así es. Pero, caramba, hay gente que no tiene dónde vivir, hay gente que no tiene hogar, hay gente que vive asignado, una familia en un solo cuarto, no lo ven porque no pueden pagar más de alquiler porque no tienen producción. Ahí no, esa gente no tiene derecho. Tienen que salir a buscar día a día. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental. Ah, sí, es decir, el derecho a la educación sí es un derecho fundamental. El derecho al trabajo, pero al trabajo que remunere, que con ese trabajo remunere entonces las posibilidades de poder resolver las necesidades fundamentales y básicas. Básicas del ser humano que está consagrado en la Constitución. Eso es lo que se llama entonces, eso es lo que se puede llamar democracia. Nosotros entendemos que así, que aquí ha habido un intento desde la fundación de la República de instrumentar, de instalar, de proporcionar a la sociedad dominicana un sistema democrático y ese sistema democrático que se pretende aquí, o sea, que se ha pretendido durante toda la historia de la República, es precisamente el que estuvo presentado, estuvo discutido, analizado y propuesto en la Constitución, pero en la Constitución de la República Dominicana de 1844, del 27 de febrero de 1844, que fue la Constitución que elaboraron los trinitarios y los, ¿cómo le llaman? Bueno, los febreristas, ¿verdad? Los febreristas. Hay una Constitución muy avanzada también, la Constitución de Moca de 1857, de convenio de Nino Filomeno de Jaroja. Así es. Sí, muy adelantada esa Constitución. Entonces, aquí se han tratado de implementar, bueno, la tigranía Trujillita borró, eliminó todas las posibilidades, pero también los interventores eliminaron todas las posibilidades con bajas, con todo eso, pues, si hacemos la historia, entonces, decimos que, ¿cómo vamos a decir que es un derecho fundamental una Constitución que, como dice mucho, extraje a la medida de grupos, de grupos sociales? 40 veces, la han modificado 40 veces. 40 veces reformada, precisamente, para reformar esa Constitución que elaboró Duarte, para adaptarla a grupos sociales, a intereses particulares, a intereses de pequeños grupos. Es eso, pero además de eso, todas esas leyes que han hecho, don Rubén, de todo, vamos a decir, de trabajo. Sí, son para favorecer al grupo que la hace. Ese código de trabajo, ese código social, ese código de la tenencia de la tierra, por ejemplo, el código tributario. Todos esos códigos, ¿qué han hecho? Para beneficiar a la gente que... Es precisamente para... Oiga, oiga esto, lo voy a decir. Es precisamente para legalizar el robo que se ha hecho aquí, por ejemplo, la tierra. Todo el mundo sabe aquí que la tierra ha sido un robo. ¿Y qué han hecho? Esa ley para legalizar, ¿qué? Por ejemplo, la compra, la venta, la entrega que le ha hecho el Estado. ¿Eh? Sí, el autorregalo que se ha hecho. El autorregalo que se han hecho. Ellos mismos se han regalado, por ejemplo, Cordes. Sí. Leónel Fernández se autorregaló. Y ese es el hombre que está diciendo que va a defender la Constitución. Así es. Son iguales. Danilo es igual a Leónel, Leónel es igual a Danilo. No hay diferencia. Y cuidado, y cuidado. No se sabe cuál. Si lo ponemos un chico de arriba, son igualitos. Son igualitos. Son idénticos. No sabemos dónde ponerlo, don Rubén. Así es. De tan idénticos que son, de tan iguales que son. No sabemos dónde ponerlo, ni arriba ni abajo. Hay que ponerlo ahí en equilibrio. Poderlo de enriquecimiento a través del patrimonio público. Así es. O sea, no tiene diferencia. Y los mismos abusos. Y las mismas exclusiones. Pero mira, ahora tienen paralizada la Cámara Baja. La tienen paralizada por esa diputada de... Pero ese era el objetivo. Sí, es así. De esos grupos que están protestando. El objetivo es paralizarla porque ellos no quieren que se someta. Ellos saben que a través del Congreso, del Senado, la pueden someter y pasarla. Así es. Y es por eso, entonces, que están haciendo este tipo de cosas. Entonces, dentro de las estrategias que se ha estado definiendo y que se ha estado analizando y se ha estado discutiendo, están esos niveles de estrategia. Paralizar, por ejemplo, la Cámara de Diputados para que no pase el proyecto de reelección. Sí. Pero, ¿qué pasa? Ellos lo pasaron ya una vez. Lo pasaron cuando Leónel. Lo pasaron cuando Danilo. Lo pasaron cuando Hipólito. Lo pasaron cuando Balaguer. Sí. Saludo a Carlos Hirohito Rojas. Ah, Carlos. Si estamos esperando que nos llame Carlos Hirohito, que siempre a veces tiene opiniones. Sí, siempre tiene buenas opiniones. Tiene buenas opiniones. Canaliza los temas. Sí, usted sabe que lo de Odebrecht ahora ha salido de nuevo 39 millones, ¿cómo es? Sí, 39 millones. 39 millones de dólares. De dólares. De dólares, sí. 39 millones de dólares en el caso de Odebrecht. ¿Qué dice Odebrecht, joven? Sí. Que ellos lo dieron. Lo dieron. Y lo dieron aquí a funcionarios, lo dieron a empresarios, lo dieron a políticos. En el caso de Punta Catalina. Para el caso de Punta Catalina. Así es. Y hubo una denuncia entonces ayer, don Rubén. Sí, de Nuria. No, no, de Alicia. No, de Alicia Ortega. Alicia Ortega. Alicia Ortega hizo una denuncia muy seria, donde inclusive está diciendo que aquí han recibido diversos funcionarios. Tenemos una llamada. Buena. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Basilio Rojo. Buenas tardes, señor Rubén. Adelante. Saludos a los amigos. Gracias, Irohito. Gracias. Irohito, sí. Adelante, Irohito. Basilio. Ajá. A mí me gusta que hay unos... Soy humano, político, reivindicalista, evolucionista, materialista dialéctico. Tengo intereses y de quién no interese. Yo no le cuento a quién no interese el juego. El juego no pertenece, yo no pertenezco al juego. Pero, permíteme, permíteme, perteneo. Tiene que bajar la televisión un poquito, Irohito. Ahí. Pero, viendo los acontecimientos, lo que se dice, ni usted, ni yo, ni la prensa, ni empresarios, ni trabajadores, ni pequeños productores, ni medianos del campo, de la ciudad, ni nadie de hablar dentro de la República, se perjudica con una reforma constitucional. No es reforma, sino modificación de un solo artículo o de un solo párrafo. O sea, nada de contenido. Y yo repití que esa constitución, yo la apoyé en el 2010, me bajaron un par de ellos para que lo hicieran mi opinión. Y precisamente, viendo al señor Recicuyo y otros más políticos, esta era una constitución hecha a la medida de anchura al traje de Leónel Fernández. O sea, una constitución de un Estado de Derecho y de Democracia, se significó que tiene otro ingrediente que no habíamos tenido en otras constituciones, excepto la de 1972, y esa es la más avanzada y por el sentido de la joya. Entonces, también descalifico a quienes no, a quienes no objetaron esta constitución y quienes se lo abanderaron. Es prácticamente una lucha interna de perder, lamentablemente. Leónel no está a la altura, a la altura de esa cosa. Y si se metió en eso, se desvió. En poco, con el respeto, será que yo soy uno de los defensores de la obra política y histórica que Leónel llegó. Porque a mí nadie me confunde con los intereses del pueblo y lo que él recibió como país. Y tampoco le entrego a nadie que sea tan, 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 tan rico, tampoco niego en el tono que el sector empresarial opone que hay que siempre apoyar en política, porque hay candidatos, busca lo suyo. De eso estamos claro. Espero que siempre lo hagan o la contigo de la mejor manera. Gracias. Entonces, si Leónel está habilitado para ser presidente, por eso está habilitado para ser presidente, si el choso Luis puede haber una elección, el perro de Núñez Caragán, está, queda habilitado. ¿Por qué el amigo tiene que quedar inhabilitado de comida para ocupar el cargo presidencial? Y si ahí se viene, y si el chico se ha dictado, vamos a negociar. Pero el PNM no quiere, y por eso ha reservado 29 de senadoría y casi todos los puertos, 100% para no ocupar de la democracia, para no demostrar la realidad que tienen de tener personas, tal vez que una congresual y una municipal estarían muy lejos de ganarle al PNM, porque el PNM es unificio. Gracias, Airoito, sí, así es. Así es. Sí, sí, más o menos por ahí va. Es una lucha de intereses, o sea, ahí no hay grandes diferencias entre uno y otro. El mismo patrimonio. Yo creo que debemos trabajar. Nosotros hemos dicho, hemos planteado siempre, la elaboración de una constitución en base a una constituyente. Sí, exacto. Eso ha sido la propuesta política que nosotros entendemos. Es la más sana, don Rubén. La ciudadanía tiene que empoderarse y participar de política y todo eso. Es así. El asunto es que los casos ahora con los papeles de Panamá y la gente que fueron sobornadas, parece que el procurador no ha estado bien claro con eso. Y ahí, bueno, ahí se dice que recibió esa institución de Daguaje. Recibió dos millones de dólares. Recibió dos millones de dólares para una supuesta asesoría. Eso no sabemos. Una asesoría en el aspecto de cómo distribuir. Sí, Andy Daguaje, sí. Los sobornos, los sobornos. Sí, dos millones de dólares. Estamos hablando de 100 millones de pesos a través de la Fundación Economía y Desarrollo. Eso lo tenían tapado. Ese hombre junto con Agripino y Pepín Corripio fue los que formaron la comisión esa de Punta Catalina para decir que no, que está todo bien, que no hay ninguna situación. Y ahora salen... Hay otro economista ahí llamado Acuaseati. Carlos Acuaseati. No, ese Andy... No, no, digo yo. Que hay otro economista que está dirigiendo ahora a Punta Catalina. Sí, sí. Que pusieron a Acuaseati ahí. Sí, de la institucionalidad y justicia de la Finjo. Bueno, así es, pero esa es la situación. Bueno, tremendo desorden, tremendo desorden que se produjo en el día de ayer en el Palacio de Justicia. Señor director, ahí tenemos un corte, el corte número uno, donde la gente quiere imponerse a la justicia, quiere estar por encima de los jueces. Entonces, las decisiones que toman muchas veces, sea correcta o incorrecta, de la justicia, la justicia tiene su mecanismo para apelar y todo eso. Y se ha dado un desorden tremendo en el día de ayer. Vamos a ver, señor director, si tenemos las imágenes de lo que sucedió en el día de ayer, un desorden bastante grande. ¿Qué fue donde, don Juan? En el Palacio de Justicia de aquí de Santiago. De Santiago, ah, ok. Sí, porque... Bueno, sí, vamos a pasar a eso, sí. Adelante. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Herman, ¿para qué te llevan preso hermano? ¡Para yo, porque estamos reclamando la muerte! ¿De qué quieres? ¡Un sobrino mío! ¡Te están acusando! ¡Abre ahí! Hermano, hermano, ¿por qué te llevan preso, hermano? No sé, no sé. Camine. Camine. Nada más en este país se mira la clase social de la persona. Aquí no se ve la inocencia de la persona. Esta ratrera fue la manipuladora de ese hecho. Y está suelta como si namos dándose, sacándole la lengua. Hago infelices. A él lo acusan de haber matado a su hijo. Era el caso de un joven que inocentemente, una inmoral muchacha, que él le quiso recatar de la miseria que estaba viviendo y de los maltratos que le daba a un... ¡Honor de edad! 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 señores, son respetadas tienen su mecanismo de apelación, de casación de llegar a la Suprema Corte de Justicia pero usted no puede ocasionar un desorden porque usted entiende que usted tiene la razón no se puede no convertir a veces es una injusticia vamos a suponer que sea una injusticia pero no se puede violentar esa gente deben tener cargo por alteración del orden público y obstrucción de justicia de una... ellos no destruyeron la justicia ellos están tratando de hacer justicia con sus propias manos yo digo de tratar de en un centro donde se imparte justicia tratar de alterar el orden normal eso es violado por la ley no hay que ser abogado para saber que eso está penado entonces señores si hay una situación y no le favorece hay que usar los mecanismos usted puede hacer una protesta usted puede usar la prensa usted puede convocar una rueda de prensa en la parte de afuera del palacio de justicia pero esos actos así donde ponen en peligro inclusive ahí se está poniendo en peligro la seguridad de mucha gente porque ahí hay militares envueltos que tienen que... tienen la obligación de mantener el orden público y cualquier cosa puede pasar le pueden quitar una pistola a una de esos policías que ahí veo un policía que lo he visto ya actuar en varias ocasiones que actúa con mucha profesionalidad porque independientemente de que participen ellos siempre tienen su alma agarrada o sea está asegurándose de que no le van a quitar el arma para producir una situación ahí o sea que es actos como esos no son tolerables no se permiten eso debe aplicarsele la justicia a la ley en ese sentido así es mire Don Rubén estábamos en el caso ahorita del caso de Breck y la situación que se da todo lo que se vive lo que se ha hecho los sobornos quiénes han estado los sobornos quiénes han estado involucrados dice dice Ortega que bueno se han dejado mucha gente fuera y eso así Ortega Polanco sí Alicia Ortega Alicia Ortega sí como de efecto yo creo yo también creo que sí y entonces bueno eso además eso lo ha estado planteando hace mucho tiempo lo ha estado planteando muchos medios de comunicación incluyendo de nosotros que ha estado planteando eso que hay que reclamar el asunto de la justicia que esta justicia siempre va a estar por eso Don Rubén se da en este tipo de cosas que cuando se cometen injusticias cuando ven la gente que está todo tan claro y que la justicia entonces lo oscurece todo porque te hacen los te elaboran unos expedientes en la policía y esos expedientes en la policía la fiscalía no investiga nada y lo que llevan es esa situación ese caso a los jueces y los jueces entonces lo que hacen es que dictan órdenes de prisión y cosas y cometen injusticia en ese sentido se dan la lucha entonces por la por la justicia por sus propias manos porque aquello cuando hay injusticia de esa manera entonces lo que se está haciendo pero mira Don Rubén en muchos casos nosotros sometimos por ejemplo una ruta de carro en Canca la Reina y que hizo el Intran hoy hoy Intran antes era Dirección de Tránsito Terrestre mire que hicieron ellos que mire metieron la guagua se vendieron cogieron unos chelitos y metieron la guagua que están haciendo están echando a pelear esas cosas y están violentando toda la constitución y todas las leyes del mundo entonces a eso por eso como este tipo de injusticia se convierten en genocídos Rubén porque echan a pelear a grupos a sectores vamos a ver en el caso de Breck asunto de los abusos que nos dice el presidente actual del colegio de abogados Surum Surum Hernández vamos a ver Surum Hernández presentaron esa hipótesis la hipótesis fue analizada por un juez y el juez determinó que había presupuestos suficientes para celebrar un juicio estamos en presencia de un proceso sin precedentes en la historia judicial de la República Dominicana donde hay digamos personas de muy alta alcurnia de todos los partidos políticos y en ese orden de ideas si estamos estoy de acuerdo con el procurador todos los casos encartados enviar a juicio de fondo en el caso de Breck y yo creo que bueno este análisis que hace Surum es importante para que se tome en cuenta ¿verdad? porque es así estos casos de juicio de fondo se dan pero hay que tomar en cuenta también entonces las declaraciones hoy de anuncio de los sobornos cuánto hay fuera cuánto se quedaron fuera entonces porque creo que se dice que hoy lo que están ¿verdad? no son esos no son lo que son no son hay otros que deben estar incluidos entonces se ha hecho de este juicio de este de este proceso algo que la gente no se lo explica que hay muchos entonces que han sido tapados y entonces contra esto contra este grupo que quiere aplicar todo el personal hacer todo esto todas estas situaciones es lo que nosotros entendemos son actos de injusticia son actos de violación de la constitución son actos de decir de ver entonces valorar el aspecto de la justicia y por eso la justicia que está reclamando el movimiento marcha verde que está reclamando la ciudadanía y la gran parte del pueblo que ha estado reclamando justicia independiente jueces independientes que ha estado diciendo que esta justicia que tenemos aquí está como se dice tapada don Rubén para un grupo no hay para la inmensa mayoría de aquellos como dicen que no tienen poder político no tienen poder económico entonces para eso hay un personal y se cometen este tipo de injusticia entonces también ahí hay que decir que la justicia anda muy mal así es bueno esa planta de Punta Catalina ya va alrededor tenemos una llamada buenas tardes buenas buenas tardes como están ustedes muy bien adelante pasen un chiquete el emisor si espere que mientras ahí ya está ok mientras este grupo dos grupos para los dos más corruptos que deberían ir bien armados y para hacer del frente y no no abusar de las fuerzas armadas es un abuso que hacen con las fuerzas armadas que son muchachos mandados que como a un lado que tiene poder ahora el otro lo tenía después y quiere volver pero entre Lionel y Danilo se están matando y buscando 30 millones para cada diputado hoy fui yo a la escuela de la mañana de Chango lo primero que la gente le entregaba la nota a la madre de la familia que no había por qué que no le llevaba de pantalones que no le llevaba de nada ni siquiera un lápiz entonces por qué se roban el dinero tan a lo claro por qué una burla tan fuerte y yo le digo a este gobierno principalmente que tenga muchas cuentas porque así dijo comenzó Maduro y vea qué problemazo ellos están usando el dinero del pueblo se lo roban para ellos y para su corrupto entonces cada día esto va peor porque son un 4% que debe dar para empañetar mucha escuela de oro no da ni siquiera para ayudar a los alumnos pobres esto no va bien pero para ellos gracias gracias así mismo esa planta se pagó la de punta catalina va por los 4 mil millones de dólares y el presupuesto los chinos lo estaban haciendo por 900 millones ahora se dice ahora se dice que el gobierno ha pagado de más 411 millones pero entre todo esto bueno la situación es bien difícil entre toda esta situación que hay de la sobrevaluación de esas plantas se ha pagado demasiado dinero estamos en una situación donde no hay transparencia en la administración pública mientras que la gente de los barrios se está cayendo a pedazos la gente no tiene nada los servicios públicos son un desastre no hay servicios públicos cada día estamos peor esa es la situación que se da bueno tenemos también Basilio ya casi vamos a la pausa vamos a ir a la pausa entonces para entrar con las noticias de la vida cotidiana que nos trae Aníbal Acevedo vamos a recordar que llegamos gracias a la alcaldía del municipio Licea Almeyo trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licea está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr y alcanzar el desarrollo integral que necesita y que reclama este pueblo y estos municipios de Licea gracias también a Bretón Comercial cuestión que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial fabricante de colchones y afines Bretón Comercial ubicado en la carretera de la carretera de la carretera kilómetro 1 del municipio de Licea gracias a Don Pollo que es naturalmente sabroso naturalmente alimenticio con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho un producto del grupo Superalba ubicado en la carretera Uberal número 5 del municipio de Licea aquí usted encuentra todo lo que usted necesita para el buen cuidado de sus animales de esta manera es que se garantiza la calidad de los productos del grupo Superalba y de todos aquellos pequeños enemigos productores que se suplen de toda la materia prima para el buen cuidado de los animales gracias también a Luis René Fernández quien es precandidato a diputados en conclusión número 3 por el Partido Revolucionario Moderno con el apoyo y el respaldo de Puñal y los distritos municipales y la gran parte de la zona sur de Santiago Luis René Fernández diputados vamos a la pausa regresamos con más en este su espacio turno libre yo deseo un país más justo y más democrático cerca de 100 mil firmas apoyan el reconocimiento electoral del movimiento patria para todos y todas si yo firmé para que lo reconozcan a quien me lo pregunte se lo diré yo firmé yo también hice lo mismo y no me arrepiento por eso apoyo al movimiento patria para todos y todas que promueve un cambio de verdad gracias muchas gracias por tu apoyo no te defraudaremos MPT de oportunidad dueño ven de finca deslindada de 8 mil metros cuadrados en Cambice Sterling San Cristóbal muy cerca de la autopista 6 de noviembre 25 minutos de la ciudad capital tierra llana y fértil de vocación agrícola o para urbanizar a solo 500 pesos el metro cuadrado llame ahora 809-885-6969 809-885-6969 o empresarial seguridad privacidad y atenciones de primera bien cerca de la ciudad Club Lizamel carretera Santiago Licey entrada Las Palomas más información y reservación 580-7307 y 843-1919 Club Lizamel donde su evento es de calidad Orus te invita a conocer su nueva etapa 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas 54 habitaciones acentuadas en decoración y tecnología el confort la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia Orus Aparta Hotel Más que un hotel Yo deseo un país más justo y más democrático Cerca de 100 mil firmas apoyan el reconocimiento electoral del movimiento Patria para Todos y Todas Sí yo firmé para que lo reconozcan A quien me lo pregunte se lo diré yo firmé Yo también hice lo mismo y no me arrepiento Por eso apoyo al movimiento Patria para Todos y Todas que promueve un cambio de verdad Gracias Muchas gracias por tu apoyo No te defraudaremos MPT Gracias Donde el peligro que representa estar comprando bebidas y comidas en la calle Adelante Muy buenos días una vez más Me alegra bastante que ustedes puedan ver con sus propios ojos Hoy estamos Hoy estamos a 9 El video de ayer era otro video Obviamente usted ve que el señor se encuentra ahora pues en otro lugar espero 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 que esto ustedes de verdad puedan difundirlo mira yo no sé donde rayos con el perdón de Dios porque tampoco ese es mi vocabulario por la indignación está acabando conmigo miren donde rayos le encuentra las tapas completamente pues en estado de que no se ha usado nunca es el término que se me ocurrió decirlo a mi oficina donde le echó ahora mismo un refresco de naranja lleno tiene un gator de naranja y tiene un refresco rojo lleno mire en ese bulto que está allá Ahí ve eso es lo que la gente que compra en las calles todas estas cuestiones eso es lo que lo que bebe bebidas recicladas o sea se dan caso no decir que son todos los casos el agua también le sacan muchas veces la tapa la rellenan y la gente lo que bebe agua del grifo agua de la llave y por agua realmente como si fuera agua especial purificada purificada esa es la palabra bueno también un ciudadano explotó de indignación ante la situación que se da aquí de delincuencia de crímenes y todo eso en el día recientemente adelante de que el delincuente mate al hombre serio de trabajo y el hombre serio no tiene derecho a vivir la vida da pena y vergüenza que un país así se siga viviendo si yo tuviera la manera de irme caminando a pie por encima yo no estuviera en este país porque es un país que da vergüenza el vivir en un país como este dominicano aquí no hay justicia aquí no hay de nada la justicia más sirve para el que no tiene dinero ahí en la cárcel hay gente presa simplemente por una gallina y un racismo de plátano que lo cogen para comer y estos delincuentes acabando con el país desde arriba hasta abajo y no se hace nada da pena y vergüenza me da de ser hasta de llorar porque un país así tan corrupto no se puede vivir en una república dominicana hay que sacar a todos los delincuentes del poder sea como sea hay que sacarlo del poder a ti o como sea oposición pónganse claro en estos coños que no van a acabar estos gobernantes y los delincuentes por favor da pena y vergüenza todos los días 100 y 200 atracos y nadie dice nada ni nadie hace nada da pena y vergüenza ustedes que son la prensa tienen que mover el mundo porque todavía vergüenza vivir en un país como este da pena que un hombre de trabajo lo maten quizá por dos pesos y aquí nadie dice nada Jorge Santiago Montero gracias esta la indignación de la gente la indignación del público por los problemas que pasan ahí tenemos un problema con la cloaca en el ejido en el ejido un problema grave con el sistema cloacal ahí tenemos el corte 1-1 señor director adelante eso ustedes aquí en el ejido ese es el mal olor esa cloaca tiene que pasar por aquí diario los niños en un sitio tan avistado ¿cómo le afecta ustedes eso? no muy mal muy mal muy mal esto aquí no tiene componte debajo toda la parte mucha basura mucho despedicio mucho de todo aquí en la calle ¿qué tiempo tiene eso? si tiene tiempo si tiene mucho tiempo ¿quién hizo ese muro si a eso ahí? eso pidieron una vez arreglar eso de que el sindicato y nada no venía nada como dice que viene promete que viene y no viene nada pero le molesta el señor el señor el señor el señor el señor venga acá y nuestro niño que tiene que estar jugando trancado y está en la calle no hay puesto donde porque dígame ¿tu nombre su nombre? su nombre Vicente ¿cómo le llamas tu Vicente? ¿cómo le llamas tu aquí? me llamas de Río ok muchas gracias así están las calles de Santiago así llenas de contaminación así está el problema de la cloacal también los ciudadanos están preocupados por el problema de la inseguridad en esta ciudad de Santiago adelante señor director ¿tú crees que está afloja la policía? sí está afloja la policía la ciudad está afloja caminando ya está gente que lo sabe que son delincuentes no va a hacer nada como ellos bien preocupados con los ladrones los atracadores porque esto está acabando aquí los trabajadores cuando vienen a hacer las 6 de la mañana allí en aquella equinita lo esperan y ahí lo atracan las mujeres ya tuvieron que dejar de día y aquí roban hasta ahora antes de ayer robaron hasta ahora roban aquí policía el gobierno que haga algo por el proyecto esto se está acabando a 8 personas antes de ayer les robaron porque el primer apoyo que tiene delincuentes es el ministerio público bueno ahí tenemos señores los ciudadanos indignados por el asunto de la inseguridad que se vive en Santiago y en todo el país es una tragedia la justicia la justicia no funciona en el día de hoy un lamentable suceso un empleado de la de la de la Tenería Bermúdez se tomó la decisión fatídica de suicidarse adelante de la Tenería Bermúdez ¿qué pasa? ¿qué pasa? el persona que descuantizado se ficaba pero este va a dejar noche que no pasó a la Tenería Bermúdez que no pasó a la Tenería Bermúdez que no pasó ¿de quién? ¿de quién? ¡Seba! ¿pero de quién lo dijo? ¿de quién? no dio la Tenería Bermúdez que no pasó a la Tenería Bermúdez Bueno, ahí tenemos, señores, eso fue al interior de la, todavía se desconoce los motivos por el cual este ciudadano decidió tomar esa fatal decisión, pero es la información que tenemos, ahí vemos las autoridades que estuvieron ahí en el día de hoy. Bueno, un problema grave también que tenemos en Santiago es la situación del problema pluvial, el problema pluvial cuando llueve, las autoridades, ninguna autoridad ni la alcaldía que le corresponde el problema pluvial, ni el problema del gobierno central, ni Corazán, hay una mezcla de las aguas residuales con las aguas pluviales, todo esto forma un caos, las calles se inundan con una pequeña lluvia, y esto fue lo que sucedió con la pequeña lluvia que cayó en el día de ayer, en la tarde de ayer. Adelante. Los comunitarios tenemos que aceptar esto, a todas las autoridades de Santiago, hábitos y por haber, obra pública, el ayuntamiento, todo esto tenemos que soportarlo, también lo voy a decir, salud pública, tiene que ver con todo esto, el ayuntamiento, de Santiago, todo, todo ha salido y por haber, cada vez que cae una gota de agua nosotros nos inundamos de esta manera, mire señor ahora mismo, como estamos inundados, inundados sin tener para donde coger, que se dice sobre esto, que esto puede decir, sobre esta inundación que tenemos nosotros ahora mismo, hoy 26 de julio, es penca de aguacero, mire como estamos nosotros plantados, todo lo despedicio, toda la basura que vienen bajando de los pedajes, de bajando de para abajo, de arriba, este es el lugar donde ya viene, el agua viene a descansar, y nosotros tenemos que inundarnos todos, vamos a ver que se puede hacer, que se puede esperar de ustedes, de la autoridad, de que pueden ayudarnos nosotros, nosotros tenemos que lanzarnos a la calle para ver que podemos hacer con todo, si ustedes que tienen la posibilidad de ayudarnos, no nos ayudan, nosotros estamos feos, quiero ver si nos ayudan, nosotros como junta de vecinos hemos hablado por todas partes, hemos hecho ruedas de prensa y todo y nadie nos escucha, queremos ver que podemos hacer ahora últimamente, si en verdad no pueden escuchar, no pueden ver, muchísimas gracias señor, separación, cualquier niño ahí se puede ahogar, las casas se inundan todas, se llenan, se le dañan los ajuares a los residentes de esa zona, de la zona baja, ahí donde está el barrio La Tabacalera, donde está la Baracoa, toda esa zona ahí de la parte baja, de la ciudad de Santiago, y las alcaldías, ninguna autoridad hace nada al respecto, bueno en el día de hoy, un supuesto delincuente fue arrestado por la policía nacional, veamos, ¿eh? ¿qué fue que te rompió ahí? ¿qué fue que te rompió ahí? ¿qué fue que te rompió ahí? a pesar de ya dónde es este que pone los patas, pero él conoce el agua, viste ¿cómo abrió ahí? pero ya lo sabe partir, él mismo conoce eso, pero yo le dio tiempo a agarrar a la placa, ¿que usted cree que se debe hacer? Con estos atracos, con estos ladrones, porque no quieren trabajar, y usar todo lo mismo, la droga. Entonces, ¿qué usted cree que se debe hacer con esos ladrones? No quemarlo, dale la candela. Hermano, ¿quién te golpeó ahí? Explícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Eh? ¿Quién te golpeó? ¿Pero quién te golpeó? ¿Es cierto que tú estabas robando eso? ¿Quién te golpeó? ¿Y a qué tú te dedicas entonces? Trabajas en el mercado. ¿Y quién te hizo eso entonces? Con caído. ¿Tú caí desde un tren o algo? ¿Por qué tú estás detenido ahora mismo? ¿Tú tienes golpeado? No sé. ¿El nombre tuyo? ¿Cómo es? Soluño Roberto. Soluño, si tú eres inocente, le pides, te dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Eh? ¿Qué pasó contigo? No pasó nada. ¿Quién te golpeó a eso, Soluño? Se cayó de un tren. Bueno, ahí tenemos. También en el día de hoy, un pastor, ese corte 3, señor director, le arrebataron un celular como de forma mágica. Adelante, señor director. Vivo en la A, vivo en la A. Y viene este hombre y arrebata el teléfono y sale viendo con una pasola. Señores, aquí no hay seguridad social. Aquí las cosas están peor que la vida. En la semana pasada, ustedes supieron que mataron a uno ahí en Durango, para quitarle dinero. Yo no sé qué está pasando en esta sociedad. Estamos clamando a Dios para que Dios ministre a estos ministros de alto rango, el presidente, la fiscalía, estas personas que están en eminencia para que tomen herida con la delincuencia de este país. Es lo que no están acabando, señores. Evi, cuando tú estés en ese momento, ¿qué tú pensaste? No, yo ni tuve el tiempo de pensar, porque fue una cosa tan rápida, que eso fue increíble. Yo soy pastor de esta ciudad, tengo varios años pastoreando, y da pena esto, esto da pena. Esta sociedad está mal. Yo lo que le fue, lo que le bendije. Le dije, bendigo, te bendigo, en nombre de Cristo. Porque esos delincuentes no tienen respetar a nadie. No respetan a todos, no respetan a policía, no respetan a rango, no respetan a nadie. Entonces, la sociedad está asustada. Me está hablando con una señora ahora mismo que me dice que ya 7 de la noche, no sale para la calle. Entonces, ¿qué está pasando aquí en este país? ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer con esta delincuencia? Usted como pastor, ¿qué usted cree que se debe hacer con la delincuencia o con la juventud? Yo creo que hay que tomar medidas con la juventud, porque deporte, iglesia, ¿verdad? Llevarlo a conocer a Cristo para que cambie, porque lo único que cambia es Cristo. Nosotros estamos teniendo una vida anterior, pero ahora tenemos otra en Cristo. Entonces, tenemos que, a la juventud, inculcarle desde el chiquito en la casa. ¿Cómo es en la casa esto? Hablarle del amor de Cristo. No vale que no nos cambia de Cristo para que Cristo cambie acá, porque todo está acá. Amén. ¿No pasa yo, David? ¿Eh? ¿No pasa yo? Mi nombre es pastor Elvin Torres Suazo. Gracias. Le bendigo. Evito, me tiene costado, Evito. Tonti. Bueno, señores. Así es. Yo creo que lo que el Estado tiene que hacer a social y hacer su trabajo. Bueno, no se pierdan a continuación, primer tiempo. Sí. Basilio Rojas, Rubén Rodríguez, les damos las gracias. Así es que mañana estaremos de nuevo. Mañana. Un programa de turno libre. Así es. Bye. Bye, bye. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.